Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, última nota de Aberration, ya sabéis Habré subido una cada día, como ya dije Y hoy toca ya por fin la última de esta última actualización que metieron los de arte, ya sabéis Una nota en, lo que voy a decir, de Isla, otro Scorche Y la última que era en Aberration, para darnos más pistas sobre el tema de Extinction, ¿vale? De todas maneras, estaréis viendo ahí en pantalla un gameplay, ¿de acuerdo? De yo encontrar la nota en Playstation 4 Y bueno, enseñaréis ahí más o menos lo que voy a decir, la ubicación de la dicha nota, ¿no? Así que ya os digo Bueno, vamos a pasar con la nota ya en sí, así que vamos con ello Y empieza así, señores ¿Querrás un apodo para mí, no? Las palabras y los nombres no son explícitamente necesarios Pero sí son importantes cuando se lo transmiten a otros Es decir, aquí nos dice que queremos un apodo para un nombre Pero tampoco es, ¿cómo se dice? Como dice aquí, explícitamente necesario Ya que no es algo que importe mucho, ¿no? Ya que nos dice aquí que es algo que solamente se transmite a otros Y ese tema, ¿no? Es algo misterioso, ¿no? Ya os digo, estas notas sobre todo son cosas misteriosas Cosas que te vuelven un poco loco Te da ahí en la mente Y te dice tú, pero vamos a ver Los de Ark, ¿qué se toman para poner estas notas? Porque tú te las pones a leer Sinceramente, señores Y de repente Meten una cosa con otra Y no tiene casi mucho sentido Pero realmente tiene sentido Y nos están enseñando aquí cositas Que vamos a descubrir Seguramente en Extinction Y ahí todo tenga sentido Y estas notas pues Cobren ese sentido Que nos están diciendo ahora Y que mucha gente pues todavía Pues no llega a entender Pero yo digo que estos son pistas Que vamos a tener Sobre todo en Extinction Pero bueno, vamos a seguir con la nota Así que seguimos No tengo uno de esos No como soy ahora Ya no Otros lo han encontrado problemático Entonces dicen cosas como Sin nombre Etéreo Y lo que sea Nos dice aquí cosas Bastante raras Que dicen que otros pues Como que lo han encontrado Y que le dicen como En plan sin nombre Etéreo Lo que sea Es decir, no tiene nombre Es etéreo Es decir Lo que sea No sé a qué se refiere con esto Podría ser un superviviente Que ascendiera Y se transforme en homodeu De este De acuerdo Y pues no tenga acceso ¿Vale? Es decir Ni hombre Ni mujer Ni masculino Ni femenino Pero Aquí deja caer eso Que No tiene nombre No tiene Género Por así decirlo ¿No? Y sigue así Describe Describe Mis cualidades Si Mal Pero no Lo que soy Yo Es decir Describe las cualidades Estos seres Estas especies ¿Vale? De esta persona Que nos está hablando aquí ¿Vale? Por mediante las notas Pero que lo hace mal Que no es ella Es decir O él ¿Vale? Como no tiene género Pues no se sabe lo que es ¿Vale? El caso es que Lo describen mal Nos dice aquí ¿Vale? Nos comunica aquí Que no lo dicen perfectamente Que no lo Que no es como ella es O como él es O lo que sea esto ¿De acuerdo? Así que Pues ya os digo ¿No? Sigue aquí la nota Como ser Que posee el libre Albedrío O tanto De lo que uno Realmente Puede poseer Dentro de este universo Quien soy Es la suma De mis acciones Soy lo que hago Y lo que hago Es esperar Para ti Para la tierra Para todo Pero Espero Una y otra vez Espero Y espero Eso es lo que Soy Uno Que espera Vale Aquí nos deja caer Que Sinceramente Es Una persona Que espera Tanto para nosotros Como para la tierra Para el universo Y lo único que hace Es esperar 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 Y esperar Y lo único que hace Es esperar Nada más Es decir Esta persona ¿Vale? Me la jugaría Que Puede llegar a ser Una persona Que nos ayude En extinción ¿Vale? Es decir Nos está esperando ¿Vale? Lleva esperando Muchísimo tiempo Nuestra espera Hay mucha gente Que Que la intenta Por así decirlo Llamarla De alguna manera Pero Se equivocan Lo dicen mal Como dice aquí Que ella no O a él O no O lo que sea O este sea Persona etéreo O lo que dice aquí Que es lo que sea Pues No es así Como es Este ser ¿Vale? Y yo creo Que es posible Que allí En extinción Resuelva Todas estas Dudas Sobre esta nota Este ser O Persona etéreo O Lo que dice aquí Persona sin nombre O algo así Así que nada señores Ponedle sobre todo En los comentarios Que opináis Espero que os haya gustado Este vídeo Última nota De explorador Como ya digo Seguramente En las próximas Tres ocasiones Metas más Evidentemente Y más comandos De más dinos Que ya vimos En el canal Que iban a ser Todos los biónicos Que ya hay en el art ¿Vale? Pero bueno Se llamarán Pues Mosasaurio Tech Lo que va Lo que va haciendo El Velociraptor Tech El Parasaurio Tech Etcétera ¿Vale? Ya sabéis Todos los que están Ya en el juego Pero Modo Tech Entre comillas Así que nada señores Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejadme un buen like Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!